El otro lado, en esta soleada mañana, en la ciudad, una mañana bastante calurosa, imagínense con este panorama que estoy mostrando, y para la gente que nos sigue a través de la sintonía de la radio, decirles que me encuentro aquí en el barrio Guadalupe, en la intersección de calle Los Matacos, sobre Los Matacos, entre Santa Catalina y calle Humahuaca, donde a través del reclamo de vecinos llegamos a este lugar, miren cómo está esta calle, es una calle que generalmente la gente transitaba, usaba para transitar, lo que me comentan los vecinos es que a través de una serie de trabajos de cloacas que se realizaron, la calle quedó de esta manera y luego nunca más se vino a poner la puesta a punto, una calle que incluso hasta cuenta con un local comercial de esto que se dedican a los eventos, y también el problema económico que le genera en cuanto a inversión a esta persona que tiene un local aquí. Me encuentro aquí con un grupo de vecinos que son los que nos convocaron y venimos hasta el lugar. Bueno, preguntarte primero tu nombre, el coche y bueno, contame hace cuánto que viene con este problema con la calle. Hola, yo soy Andrea, estamos en este problema hace más de un mes, empezamos con el tema de la cloaca social hace prácticamente más de tres meses por ahí, y bueno, terminaron la cloaca y bueno, acá el problema es que el tema vino con la lluvia y se empezó a hacer que se desmoronaba, pero el problema en sí acá es que no respetan tampoco el tema de los autos, los autos vienen, se pasan, pasan por la vereda. Y dando un peligro también para el vecino. Dando un peligro para el vecino. Se hizo los reclamos, se hizo todo, no hubo respuesta. También hubo con el tema del delegado acá del barrio, tampoco hubo ninguna respuesta del delegado diciendo que la gestión manejamos por otro lado y no le corresponde, entonces nos dejó en Pampa y la vía. Entonces, lo que pedimos es que por favor vengan, vean, drenen el agua, que nos hagan un relleno, nos estamos pidiendo mucho, o sea, pedimos poder salir de nuestras casas sin estar molestando a los otros vecinos. Eso te estaba por preguntar porque hay muchos vecinos que veo que tienen garajes, ¿cómo hacen con sus vehículos? Nada, no, tienen que alquilar a algún lugar o pedir a otros vecinos donde poder dejar sus vehículos, es una forma horrible de vivir. Te digo que yo estoy en un estado, sin mentir, un estado de estrés por el hecho de que tenemos que molestar a los vecinos para pasar por la vereda. Nosotros tenemos solamente, nos manejamos en moto y no podemos, en esta circunstancia no podemos ingresar en nuestra propia casa. Tenemos que dejar hasta las motos, una cuadra, en vehículo no se puede, se han quedado, se han quedado camionetas, todo, y tienen que entrar la grúa a sacar el vehículo, pero, y bueno, y eso sucede que rompen peor todo. Y bueno, y ellos más malos, más enojados, pero ven que no se puede circular y circulan igual. Claro, ustedes les advierten a los automovilistas y sin embargo siguen cruzando. Sí, se lo advierten yo, que vivo más allá cerca de donde empieza, sí, se lo advierto, le digo que no pueden pasar, pasan igual. Pero mira, aquel vecino está intentando salir con su moto, vamos a ver cómo hace para poder circular. La verdad que las imágenes que estás entregando podrían ser propicias para declarar la sede del desafío 4x4. Claro. Bueno, ahí el vecino lo que hace es evitar la calle y va por un pequeño trazado de vereda. Sí, exactamente. Ahora, lo que se observa ahí es que el agua no corre absolutamente en ningún sentido y que además también hay una cantidad de obstáculos que hacen que también funcionen como diques en la contención del líquido. Veo también que la calle no tiene ningún tipo de tratamiento, que no hay trazado de veredas. O sea, además de la circulación, lo que uno observa ahí, y calculo que los vecinos ponen ramas y todo para evitar que los vehículos circulen y provoquen más daño, veo que el agua estancada es un escenario ideal para que los mosquitos pongan huevos, para que la situación sanitaria se complique. Totalmente, teniendo en cuenta también ya las altas temperaturas, la humedad intensa, también ese es el miedo de los vecinos, la cuestión de los mosquitos. Vean la profundidad de los surcos de las ruedas en la tierra. Sí, recién quiso entrar una camioneta 4x4 y realmente tuvo que dar la vuelta porque es imposible. Circular por acá es totalmente imposible. Es una calle que reitero, hace más de un mes no tenía problemas, de hecho los vecinos quedaron muy agradecidos por la cuestión de la instalación de este programa de la cloaca social que tiene el municipio de la capital, pero luego de eso la calle no tuvo ningún tipo de... Es que no se observa que tenga el abovedado clave para que el agua corra y circule, y además también uno vislumbra con las imágenes que entregas que hay mucha tierra acumulada y con el exceso de agua, esta tierra si no está consolidada, claramente es un problema para la circulación. Allá viene un vehículo, ¿no? Sí, está intentando pasar. No, no, va a elegir quedarse ahí. Un vehículo en la vereda. Sí, evidentemente es vecino de ahí, está haciendo lo posible para tratar de entrar a la fila. Es que sería una aventura con ese vehículo intentar cruzar por ahí. Acá está bien, ¿se hizo la obra de cloacas? Pero se olvidaron de arreglar la calle. Claro, abovedarla, darle el perfil adecuado para que corra el agua, y con las lluvias el agua se estanca, además la tierra evidentemente no está consolidada, porque vemos la profundidad de las huellas de los que intentaron cruzar, así que por delante hay un trabajo muy importante en esos 200 metros, ¿no? Sí, totalmente, son 200 metros, porque es desde Avenida Santa Catalina, por Los Matacos, hacia la intersección con calle Humahuaca. Este es el denominado, se le decía el barrio San Antonio Oeste, ahora es conocido como el barrio Guadalupe. Ajá. Bueno, bueno, y fíjate vos que ahí hay un galpón de vento, ¿no? Sí, totalmente, es un complejo donde piletas, quinchos... ¿Y ahí cómo entrarían ahí, por helicóptero o qué? Sí, imposible, está únicamente por helicóptero. Claro. Ah, debe estar re chocho, debe estar el dueño del... ¿Soy cuánta plata está perdiendo, no? No, sí, 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 sí. Bueno, un mensaje para la gente del municipio para trabajar intensamente ahí, porque los vecinos... Yo me imagino lo que debe ser con este calor, el agua estancada, los mosquitos, no circular, una tortura, ¿no? No, y el peligro también para los que tienen vehículos, Martín, me contaba una vecina que un vecino tiene que dejar a tres cuadras el auto. Y aquí no hay estacionamiento, tiene que molestar a otro vecino, ver si algún vecino le presta el garage. Sí. Bueno, Roberto, un abrazo grande. Un abrazo, Martín. Qué locura, ¿no? Totalmente, Martín. Y unas cuadras más adelante, viniendo hacia el centro, está el barrio Primera Junta. Y una vecina nos mandó también esta situación que se vive por calle Alberti entre Chacabuco y Pueyrredón. Alberti entre Chacabuco y Pueyrredón. Barrio Primera Junta. No es esta situación. Está un poquitito mejor, pero no tanto. Ahí Nico tiene el video para poder observar lo que está padeciendo el vecino, las vecinas del barrio Primera Junta. Calle Alberti, reitero, entre Chacabuco y Pueyrredón. Javier Milei propone cerrar. ¿Eso no es mi ley? Este, ya va a venir ahí el video. Bueno, mientras va el video, les cuento también otra situación que nos mandaban los vecinos del barrio Doctor Montaña. Vieron que hicieron una linda costanerita, muy linda en la zona de... Del Pirayuy. La zona del Pirayuy. La zona del Pirayuy, del Arroyo Pirayuy. Bueno, resulta que, primero que se robaron un montón de juegos, destruyeron un montón de cosas ahí. Y ahora los, no sé quiénes son, pero vecinos que son dueños de caballos, lo utilizan como corral. Entonces, ¿qué hacen? Atan a los caballos por los postes de luz ahí, se arma. ¿Te imaginás todo lo que era como un parquecito muy lindo? Bueno, ahora es como un depósito. Con los peligros que significa el tema del caballo, porque por ahí perros y todo eso, que se tientan a ir a provocar una criatura y puede comer una patada. Sí, es como una patada de un caballo que es inconsciente. No, es una más grave. Sí, sí, hay imágenes y todo que ahora les vamos a mostrar dentro de un ratito. Bueno. Vamos a seguirlo del barrio, ¿no? Estamos, ¿eh? ¿El video que vos pusiste en el grupo? Sí. Está complicado. Bueno, vamos a...